Dios te bendiga, esta es la evangelista Yolanda Sala, esta es la oración de un 20 de costal cuando quiero una compañera, Señor, dame una compañera, Señor, una compañera que sea bonita, que sea una princesa, Señor, no me dé una mujer fea, no me gusta, Señor, no me gusta, Padre Santo, no me dé una mujer fea por el amor a tu, a tu, ay, Señor, Santo, ay, no me la dé, Señor, no me dé una mujer así, por favor, yo no quiero una mujer así, no me la dé, por favor, no me dé una mujer así, Dios mío, yo no quiero esa mujer así, a mí no me gusta esa mujer, Dios mío, por favor, no me dé una mujer así, cuando Dios le da a esta mujer, le dice a Dios, yo no quiero esa mujer, esa mujer a mí no me gusta, esa mujer es fea, esa mujer es ciega, está toda despega, usted no se sabe vestir, Señor, mira cómo se viste, Dios mío, no me dé esa mujer, Señor, que aprende al diablo, Señor, que aprende al diablo, ay, Dios, entonces, Señor, yo estoy esperando que Dios me dé una mujer, esa no me gustó, ay, no me gustó, no me gustó, usar lente también, muy ilumente, uy, no, es ciega también, muy, me gusta, y sigue buscando a ver cuál mujer le va a gustar, porque a ella no le gusta el niño, no es la que Dios le está dando, ay, perdón, Señor, dame una mujer, Señor, dame otra, Señor, dame otra, Señor, dame otra, y Dios le da otra más, y viene la otra peli roja, y esta peli roja viene con sus lentes grandes y todo eso, Señor, esa no me gusta, Señor, esa está toda despeluzada, esa no me gusta, Dios mío, esa es fea, esa está bien mal, Dios mío, a mí no me gusta, esa, esa es de pelos rojos, está toda despeluzada, y a mí no me gusta, no me gusta, Señor, esa no es la que yo te pedí, Señor, no me diga esa, Señor, de misericordia, ayúdame, a mí no me gusta esa, no me gusta, no me gusta esa mujer, Dios mío, no me castigue, pues no le gusta tampoco esa, entonces, tiene que buscar, no le gusta esa otra, no le gusta esa tampoco, y como esto no le gusta si tiene que decir eso, porque no le gusta esta otra, pues déjame ver si le gusta otra más que está aquí, y viene, y aparece otra más, y aparece otra más, y aparece una así, Señor, Señor, esa no, esa no, esa no tampoco, no me gusta, porque esa se pinta el pelo de blue, esa está loca, esa es de bajamada, no mete esa, tampoco. Señor, dame una princesa, entonces Dios le da la princesa, y viene Dios y le da la princesa, le da una mujer princesa, y esa mujer toda bien elegante, y God le da la princesa bien adecuada, todo eso, le da una princesa se arregla, y todo, la princesa que le da la princesa, se la da, y Dios coge, la princesa, y se la da la princesa, y se la da la princesa, y se la da la princesa, y todo eso es mira mi amor y todo eso yo yo no cocino yo no hago nada de eso yo lo siento pero yo no hago nada de eso yo vine aquí a arreglarme porque yo soy una princesa la princesa no está en la cocina yo lo siento yo vengo a arreglarme en esa vida hay perfumes todo esto yo voy a ver la novela estoy aquí frente a la televisión viendo las novelas yo me la gusto todo ay no voy a pintar mis uñas vamos a regalar tratado mi vida vente yo me he tratado eso que no rego eso eso no es para mi yo me pinto mis uñas ay que linda es mi suña ay me quedo preciosa ay yo no tengo tiempo para tratar de eso mira cocina me tal vez no yo cociname tú a mí o mira pero si no déjame ver oh my god y como tú me das así y tú me diste este plato vacío y como tú me diste este plato vacío bueno pero como tú tú estás dando algo no tú no quieres cocinar tú no quieres hacer nada por eso no que tú recibes nada un plato vacío vemos hoy día que Dios te pone una compañera frente de ti que quizás no es tan atractivo como le digamos pero tú estás pidiendo señor de una princesa que sea bien linda la que era bien preciosa yo te digo como tú quieres una princesa bien preciosa yo te la voy a mandar pero que tú has llevado a tu casa un mueble más de lo que hay en tu casa porque hay muebles pero hay más muebles porque te traes de otro más para sentarnos al frente de una televisión tú al día a vernos bien que cuando ella te habla dice mira yo quería ir para el restaurante mira yo no cocino mira yo no me quiero tener la figura yo quiero yo no voy a tener hijos tuyos tú sabes eso yo no yo quiero que me compres un carro que me compres un diamante me compres una pulsera que muchas veces tenemos a la que es feita que dice tú en el hogar no le traemos ni un ramo de flores no le obsequiamos nada la tratamos como una perra pero vemos que ésta que lo que viven en la vida loca a esas son las que tú escoges para traerle todo lo que ellas quieran ¿verdad? y vemos que tú lo que tienes en tu casa es un dummy que un dummy viene siendo un maniquí que está sentado en una silla haciendo nada mientras las que se te pusieron de frente tú las desprecias de tu alma porque vemos hombres que se dicen ser de Dios y son más sinvergüenza que el diablo ¿tú sabes por qué? porque desprecian una sierva de Dios que Dios se la ponga quizá la mujer puede ser más mayor que tú podrá tener unos cuarenta podrá tú tener unos treinta y pico y tú dices a esa mujer una vieja ¿qué es lo que tú le consigues? siempre el evangélico está hablando de la mujer vieja si tiene cincuenta, cuarenta treinta y cinco treinta y seis yo pregunto aquí dentro de las redes sociales ¿qué es una vieja para ti? porque una vieja es vieja es algo que yo lo tengo que no lo uso lo dejo ahí tirado y no lo uso lo dejo ahí tirado y no lo uso viene siendo un carro y yo lo tiro ahí y sucesivamente vemos que ese carro sea del mil novecientos déjame ver el mil novecientos trece trece y dice diablo tres años bien para atrás sí pero vemos que ese carro vale millones de pesos esa cosa vieja que tú dices que no vale porque la vieja sabe planchar, cocinar y atenderte ¿verdad? que sí eso tú vas a decir no pero yo quiero una mujer joven que yo cuando yo venga a la casa no tú lo que estás buscando una mujer que cuando tú vengas a la casa como lo que yo te enseñé y consiga una mujer que yo todo el día todo el día peinándose alegrándose pero que no haga nada en la casa ¿verdad? y para eso si tú quieres ir a un maniquí te voy a ir a la tienda lo voy a arrancar lo voy a traer para tu casa lo voy a poner en la puerta en la puerta de tu casa y ahí tienes un maniquí ¿no crees que es verdad? porque la tipa cuando tú le dices mira tráeme comida y ella te va a decir yo no sé cocinar yo no sé hacer nada ni en freír lobo no sé hacer nada pero hacerme algo no te va a hacer nada porque no sabes cocinar ella nunca puso el interés de cocinar ella lo que estaba todo el día en caer de su mamá pintándose las uñas arreglándose viendo novelas y haciendo que ni trabajar quiere alguna vez ¿verdad? y está todo el día tú quieres recibir algo en el plato pero no vas a recibir nadie ese plato ese plato está vacío como está tú de vacío porque si ya está lleno del espíritu cuando esas mujeres vinieron donde te tuviera recibido una de ellas y una de ellas creas decir la madre de tus hijos una que te podía haber dado hijo una que cuando tú le dices a la que tienes de maniquí en tu casa mira yo quiero tener un bebé contigo te va a decir yo no quiero tener hijo porque yo no me voy a dañar la figura yo no vine a tener hijo contigo yo vine a como dice por ahí a que tú me sirvieras a mí no es verdad y muchas veces por eso es que hay muchas clases de divorcio dentro de las redes sociales vemos gente que hombres que se divorcian de las mujeres porque ellos lo que están buscando son las mujeres que son más bonitas dentro del internet porque ustedes mismos tienen la culpa ustedes se pasan poniéndole falta a las mujeres cuando ven una mujer que trata de espeluzar tiene el pelo malo o algo así y sucesivamente en vez de ayudarla para que se arregle el pelo le decimos oh que fea tú te ves oh que fea tú eres uy a mí tú no me gustas tú eres muy fea si tiene el pelo grifo y lo tiene muy grifo tú le dices a mí no me gusta ay que fea tú eres verdad que sí pero estaba buscando que una princesa y cogiste esa princesa que quería una que solamente lo que sabía hacer tanto el día frente al espejo arreglándose pintándose verdad que sí y untándose el apilabio arreglándose las unidades nada y eso lo hay mucho en la iglesia eso no se ha ido de moda vemos por un montón en las iglesias pentecostales porque tú no consigues marido porque todos los hombres evangelistas que hay lo que están esperando que Dios le mande una princesa pero no te viste que no a eso no lo hay porque hay hombres que son castigados cuando esa mujer viene lo que viene es a mandarte a insultarte y a decirte que aquí manda ella y que ella se lo que le da la gana que ella no riesga a tratar que ella no pierde tiempo contigo yendo afuera porque ella no le sirve a Dios de esa manera hay gente que los hay los hay por eso yo te hago esta enseñanza de aquí del hogar mío te enseño como es es una mujer una mujer de un hogar como soy yo sabe hacer de todo cocina plancha hace de todo y atiende un marido y por eso que muchos hombres le dicen a Dios gracias por la princesa que sí me diste una mujer que plancha cocina primero que nada decidirle a Dios y ama a Dios de que te vale a ti de que tú tengas una mujer linda engañosa en la gracia y buena en la misura a la mujer que le teme a Jehová esa es la que se resaltará ¿verdad que sí? porque esa mujer le teme a Jehová y lo pone en primer lugar ¿verdad que sí? entonces vemos eso es una enseñanza para todos los caballerecitos o todos los judicielcitos o todos los evangelititas o todos los jóvenes mira lo que pasa cuando tú desprecias a una mujer que Dios te la pone de frente muchos te desprecian se burlan de ti tú sabes en las redes sociales cuando yo quedé vamos a ponerme yo me voy a poner yo cuando yo quedé viuda yo soy viuda y no tengo compañeros vinieron muchos alante de mí diciéndome cosas que me herían y me herieron mucho ya yo los dejé ir y me decían oh mira yo no me enamoro de ti a mí no me gusta tú tú eres fea y cuando no me decían ay yo no me enamoro de ti porque yo estoy buscando una princesa y que Dios me dé una mujer linda y ofendiéndome ni que fuera yo el diablo ni que fuera algo tan feo ¿verdad que sí? pero vemos gente que son sinvergüenza dentro de la iglesia ¿verdad? pero cuando te toca la que se pinta las uñas y se pinta los labios entonces tú vas a decir ay me llevé una Jezabel para casa ¿no es verdad? porque eso es lo que hace que le llaman una mujer no se llama Jezabel pero le van a llamar así en la iglesia cuando llega a la iglesia tú vas a ver que se va a hacer molesta por los mismos que están dentro de la iglesia que se van a criticar pero cuando yo te puse una princesa de verdad no la quisiste y muchas veces de que las mujeres pongan los ojos en un hombre afuera en el mundo la culpa no tienen los mismos evangelistas que están adentro que son solteros los que no quieren recibir mujeres que son así que no les gustan entonces la mujer le ponen un ojo a uno de afuera ah pero no puede ser pareja idónea pareja descompuesta tiene que ser pareja idónea pues no hubo pareja idónea porque como te estoy diciendo se jaltó de ella de orar Dios le puso a los hombres pero ellos no quisieron acertarla como compromiso y como novio ni nada porque muchas veces nos faltan en el hogar las mujeres también pidiéndole a Dios un novio y que Dios no te lo vas a tirar de allá arriba no eso no lo hay no estamos hablando que puede tocar un varón de Dios que no está soltera y tú le caes bien y sucesivamente tienen una cena salen y todo sin tener relaciones sexuales todavía porque no son casados y entonces ellos se conocen y como dicen por ahí se comprometen y se casan verdad que si muchas veces vemos también que nos vamos a las redes sociales metemos mentiras y estamos dentro de las redes sociales y nos pasamos con una mujer muy linda y todo eso y cuando el hombre viene y te ve porque dentro de Facebook tú puedes hacer una mentira pero después de que tú sales de Facebook hay que se sabe donde ha querido y tiene la manteca y aparece tú de la red social actúa así y tú así en la red social y te ha vuelto mujer más fea del diablo que es eso esa era la que estaba en Facebook si mujer pero tú era así ahí mismo tú te vas a confundir porque hay hombres que están buscando mujeres muy lindas y están buscando el físico de la persona pero hay mucha gente que meten mentiras también dentro de las redes sociales que se pasan por un físico de una persona que no son y los mentiros son los entran en el reino de los cielos por eso es que cuando yo voy a la página mía esa soy yo yo no me estoy cambiando mucho me interrumpen ah tú te estás poniendo te estás poniendo disfraces tú te pones peruca tú haces a qué bueno me pongo peruca para desenvolverte a ti que es lo que te hace en las redes sociales pero la que está dentro de peruca esa soy yo esa no es otra persona pero mucha gente hay sinvergüenza que no se dan de cuenta que uno sube y baja y muchas veces uno se cambia porque a mí me encanta el reclame ¿tú sabías eso? pero hay gente que de que los hay hay que buscarlo estamos hablando la oración de un pentecostal cuando quiere una pareja idónea pero cuando Dios le da la pareja idónea a él no le gusta él dice que esa no señor el señor aprende al diablo esa no me gusta pero es la que Dios quiere darte como pasó una vez con un joven que yo lo he contado un montón de veces aquí y son realidad se pasaba pidiendo una pareja y todas las que se sentaban eran preciosas pero de todas las parejas que se sentó se sentó no bien como le llaman usted horrible reza como con 200 libras prieta fea como usted le llama pero Dios esa es y ese medio de la banca no señor esa no señor aprende al diablo esa no esa es muy fea Dios esa es porque esa es la que te voy a dar porque esa es la que va a hacer tu ministerio la que te va a ayudar y que te va a dar el hijo esa es la que te va a dar la familia eso lo que Dios te da lo que Dios te da es lo que tú vas a poder por eso dejemos de estar mirando el físico de la persona miramos ese corazón que tiene por dentro hay mujeres que tienen unos corazones preciosos hombres que tienen corazones bellos también pero miramos el físico de la persona verdad hoy día por eso tú me ves a mí todavía soltera sin compromiso porque porque yo me voy a fijar de alguien que me venga a mí se me falta ay mira que tú gracias pues no me quedo así tranquila verdad que sí porque como dicen por ahí engañosa la gracia van a la visión a la mujer que te me ha llevado vamos a seguir en victoria adelante para el cielo verdad pero con la verdad y la verdad nos hace libres y esto es un video más de lo que está pasando hoy día en los tempos pendejotales de las iglesias de hoy día yo desenvuelvo a través de drama a través de lo que yo puedo para que tú veas cómo es que está hoy día en el pueblo de Dios que te bendiga mucho y comparte este video que dé bendición y cómo a mí a ver cómo tú le oras a Dios si no sabes orarle no ores porque si vas a orar y Dios te va a dar una compañera que a ti no te gusta no digas ay Señor que aprende a hablar que fea no me entiendes no digas eso porque Dios da lo que Él quiere en lo que a ti te da la gana te bendiga más gracias